Aquí me tiene acodado en la silla, al lado del chiquito, que es el más grandote de todos, como si fueran las viejas fotografías de Ferranti de Azul, ¿no? Aquellas viejas fotografías aquí recibimos con mucha alegría a estos dos hermanos, que son Chiquito Rodríguez Héctor Rodríguez, que muchos le dicen los pimpi, ¿no? No sé por qué le dirán los pimpi. Esa es una forma de que nos hemos expresado siempre nosotros, ¿no? Claro, cuando en escena hacen algunos pimpineros. Como medio ardido con esa imagen, ¿no? Como ustedes se habrán divertido conmigo siendo paisanos en el cumpleaños de Chichis. Más o menos. ¿Cómo andan? Bueno, muy felices tenerlos aquí en Entre Casas, ¿eh? Un gusto muy grande porque este programa es muy importante, ya me lo ha comentado mucho la gente, así que eso tiene mucho barrio. Y acá nos mandamos la fama, de acá a París. Sí, ya. Pasamos barrios. Con cigüeña y todo. Bueno, vamos a escuchar a los Rodríguez ahora, entonces. ¿Cuál es el duro de los hermanos Rodríguez haciendo el guitarra? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer un tanguito. Se lo podemos dedicar a Alfredo Franco, que está aquí. ¿Es cierto? Que suya el corto. Que suya el corto. ¿Cuál es el 형ico? ¿Ahí es el enlace? Mira, tiene un tono audio. ¿No? ¿Cuál es el tachina? ¿Cuál es el smokino? ¿Qué va a tener el kit? Hoy es el año previo que se tiene Joyner� מס. Si lo que haremos, una licorita que se te Whitinsky, yo quiero entiendo. Hay una pequeña y bastanteña que la gente hace ножintesa. El 38, marzo de profesor, le 152, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a contarles de qué se trata a nuestros queridos televidentes. Hace dos semanas atrás, dos domingos atrás, fue el cumpleaños de Chichí Pagliaro, un amigazo, un tipo sensacional que cumplió número redondo. Por eso se mandó la festichola que se mandó. No, veinte, 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 un poquito más. Bueno, el hombre hizo una fiesta maravillosa en el recreo, no, como en la pastora, la pastora de Castro, de Castro, el de las delicias. Bueno, entonces hizo una fiesta hermosa y entre todos habíamos preparado donde la línea argumental de la historia era un grotesco criollo. Le pertenecía a Chichí Pagliaro y después actuábamos todos. Yo hacía de un gaucho medio pituco, un gaucho que se le quebraba la manito, un gaucho matrero, pero no tanto, no tanto, y Chichí también, y veníamos los dos así en esas condiciones. No, no, era fantástico. Nos hemos reído tanto. Muy bien. No solo los que estábamos en escena, sino que yo iba pulsando la enorme cantidad de invitados, se han reído muchísimo con nosotros. Porque vos lo viste como espectador. Yo lo vi como espectador, sí. Claro. Realmente tenía que actuar en la, pero soy medio tímido para esa cosa. ¿Sos tímido? Sí. Lo disimulás muy bien. Lo hago muy bien. Bueno, vamos con otro tema. Los hermanos Rodríguez, aquí de Entrecasa, en su casa. Bueno, vamos con otro tema. Bueno, vamos con otro tema. Bueno, vamos con otro tema. ¡Gracias! 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 Un mensaje telefónico de Titito Loza Un saludo y felicitaciones para el dúo de los chiquitos, ¿no? Los hermanos chiquitos ¿Cómo llegó la guitarra a la casa de ustedes cuando eran pibes? La primera guitarra es todo un tema Es un tema Y yo tenía 8 años ¿Y vos? 7 ¿Una guitarra para los dos? Sí ¿Se peleaban por tocarlo? Sí, sí, lo peleaban Hasta que tuvimos un problema Él se sentó arriba de la guitarra ¿Ah, sí? Sí, sí No creo nada Culo de plomo te dijeron Bueno, bueno No para tanto No tuvieron que comprar otra Así empezó Así empezó 8 años y 7 años Y decime una cosa De estudio nada Se hicieron por gusto propio Por pasión de oído Y toda la vida fueron así Toda la vida Qué bárbaro, ¿eh? Y ustedes, para contratarlos ¿Dónde hay que llamarlos? Por ejemplo Sí, yo creo Por lo general O mi trabajo O mi número de teléfono ¿Tu número de teléfono? Sí Bueno, yo te decía esto, Cacho Porque esto no hay ninguna gastancia Simplemente nosotros estamos trabajando muy a fondo Ajá Porque vos viste que nosotros lo hacemos de todo Esto Estamos haciendo algo muy especial para vos Sí, sí Porque vos lo pedís Sí, sí Pero nosotros no es el fuerte nuestro de esto Porque nosotros hacemos un montón de cosas Claro De todos temas Sí, sí, sí Tiene como un show armado, ¿cierto? Con canciones Todos hacemos el chango del chaqueño Imitaciones Imitaciones Con canciones Los pimpinelas Claro Es un poco más el fuerte nuestro Sí, sí, sí Nuestro caballito de vacaciones Claro, claro Y yo ese show Ese show lo he visto en Tatut, me acuerdo Ah, claro No hay que ir en Tatut Es fantástico eso Nosotros, como estamos... Nosotros nos vamos todos el fin de semana Ajá Pero todo, ¿eh? O sea que nosotros hace ya más de tres años que no podamos un... Un viernes, un sábado, ¿eh? Mirá que va Sí, sí, sí Nosotros nos va de... Muy bien, ¿no? Sí, sí, sí Le gusta... Somos divertidos, somos muy sanos Claro, eso es lo que le gusta a la gente En un tiempo de tanta malaria La gente apuesta a la diversión A la fiesta, a la alegría, ¿no? Sí, sí, sí Nosotros el viernes y los viernes estamos en el... En el Club de Reno Ajá Y el sábado estamos en el camping municipal Que hay un encuentro, creo, de... 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 No sé cómo se llama esto Bueno, estamos contratados... Así que... Y el jueves... Antes, todavía... El jueves vamos a ir a hacer una atracción, creo, a ANSEE Ajá Que viene toda una gente toda de La Plata Sí Y, bueno, una fiesta de 80 o 90 personas Así que vamos a hacer un número muy espectáculo para ellos Bueno, pero tirá un teléfono, Héctor Y mi número es 431 311 431 311 311 431 311 Por contrataciones para los chiquitos ¿Cómo se llaman artísticamente? Los Pimpis Los Pimpis Sí Ah, los Pimpis por la invitación de los Pimpinela Está bueno Tenemos más Eh... Otro llamado, a ver... Aquí dice Felicitaciones de parte de Alberto De la calle San Luis ¿Ustedes han conocido ustedes, será? Bueno De todas maneras podemos dedicarle a Alberto y a Titito Rosa El próximo tema Sí ¿Qué van a hacer? Bueno, voy a hacer... Yo creo que es para despedirnos, ¿no? Estamos en el horario Sí, el último tema Perfecto Ah, para... Primero me voy a despedir de... De la teleaudiencia Les agradezco muchísimo He estado con los Pimpis Los hermanos Rodríguez Héctor Y Chiquito Rodríguez Los conocidos Los de la vuelta a la esquina Ja 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 Los de entre casa Aquí, de entre casa Entre ustedes ¿Lo pasaron bien? Yo lo pasé bárbaro con ellos Ya van a volver en otro momento con más temas Muchas gracias por estar Hasta mañana Si Dios quiere Nos despedimos con los Pimpis ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!